La quebrada Ríe como ríen los que tienen alegría Nadie le conoce alguna pena Solaba con sus ovejas y su tarararara ¿Quién fue el que robó su voz? Que ya no se escucha más Solita se ve pasar Aquella nube de ovejitas montarás Cuentan que ya nunca más se le verá por el lugar Ha caído al pedreo de donde ya no volverá Porque una estrella la llevó donde se va sin regresar Se fue sin volver jamás Y ha quedado como un rezo Sutra arararara Sutra arararara Sutra arararara ¿Quién fue el que robó su voz? Que ya no se escucha más Solita se ve pasar aquella nube de ovejitas montarás Cuentan que ya nunca más se le verá por el lugar Ha caído al pedregar de donde ya no volverá Porque una estrella la llevó donde se va sin regresar Se fue sin volver jamás Y ha quedado con un beso Sutrarararara Sutrarararara Sutrarararara